¡Fernanda! ¿Ese es mi corazón? Sí, vivito y coleando. Pero si yo vi que se lo entregaste a la bochafita esa. No te confundiste, este es el tuyo. Sé que nadie me quiere en esta casa, de acuerdo. Pero Joel es tan, pero tan lindo conmigo que si lo dejo pasar sería una reverenda tonta. Bueno, ahí está tu corazón. Ya te lo devolví, así que... Asunto arreglado. ¿Qué cosa? Verónica, no es lo que tú crees. Pensé que era especial para ti, Joel. Pero veo que no. Ay, lo siento, chicos. Pero yo ya conseguí lo que me pertenece. Eh, no tengo nada que hacer en su peleita. Mira, qué bueno que por fin te hayas dado cuenta que... Es mío. ¿Pero qué se ha creído la chivola esa? ¿Que todavía tiene derecho sobre ti? Joel, le has regalado un peluche exactamente igual al mío. Verónica, por favor, escúchame. ¿Qué quieres que te escuche, Joel? Mira, si todavía sigues enamorado de la retaca esa, es mejor que me lo digas de una vez. Así ya no me hago ilusiones, ¿ya? Además, tú y yo todavía no somos nada. Joel, no serías el primer chico en chotearme, ¿de acuerdo? Verónica, por favor, escúchame. Escúchame, escúchame, Verónica. ¡Escúchame, Verónica! Fernanda ya es cosa del pasado. Solo que aún no supera nuestra separación. Siempre me hace este tipo de escenas. Se pone celosa y ahora que te compré el peluche, peor todavía. Y me pidió, me pidió que le compre uno. Sí, me pidió que le compre uno, pero le compré uno recontra barato, sí. En cambio el tuyo, el tuyo es de marca. Sí, es mucho más bonito. Lo hice para que, para que nos dejara en paz. Total, ya, ya no importa. ¿Me lo juras, Joel? Te lo juro, Verónica. Te lo juro, ya no pienso volver con ella. No, no me interesa, ya fue. Ahora solo, solo, solo me importas tú. ¡Joel! ¡Mamá! Ven para acá. Mamá, pero estamos conversando. He dicho que vengas. Mamá, no puedo dejar sola a Verónica, la tengo que acompañar a su casa. Ella vino sola, podrá irse sola, ¿no? Pero mamá... Joel, no me hagas repetir las cosas, hijo. Ya hemos hablado de esto. ¿Vas a hacerme caso, sí o no? Mamá, lo siento, pero... Esta vez no pienso hacerte caso. ¿Don? ¿Qué me has dicho? Que no pienso hacerte caso, mamá. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, hijo? Mamá, pero me quiero quedar con Verónica. Joel, ya hemos hablado de esto. Sí, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Verónica es una buena chica. Me quiere y nos llevamos bien y no pienso dejarla ir. ¡Joel! Lo siento, mamá. Verónica, vamos. Joel, ¡Joel, hijo!